¡Ahí viene! ¡Llegó! ¡Ey, Lucas! ¡Qué hubo, papá! ¡Qué hubo, parcerito! ¡Ey, ya veis! ¿Y dónde está Isabel Cristina, papá? ¿Dónde está Isabel? ¿Dónde está Isabel, papito? ¡Que no la veo! ¡No la veo! ¿Dónde está Isabel Cristina? ¡Ey, Lucas! ¡Isabel Cristina! ¡Pucho perro! ¡Mira eso! ¡No puedo creer! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Isabel Cristina! Este mano está sin Isabel... ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de aquí! ¿Alguien quiere sacarlo? ¿Alguien tiene que acaso?